Música Muy buenas chicos, hoy os traigo la segunda parte del especial en la que os voy a enseñar un poco mi setup Y por aquí veréis mi canal, esto es básicamente lo que veo yo cuando grabo Y antes de empezar con el setup me gustaría enseñaros unas fotos y un vídeo que me habéis enseñado hace un día Que no podía mostrar en la primera parte del especial, pero de verdad que están muy guapos, los dejaré por aquí No sé si veis mi dedo, mirad por aquí, aquí están, de verdad que están chulísimos y me encantan La segunda cosa que quería contaros antes de empezar con el setup es que el setup ya le había grabado Le grabé en concreto ayer, pero se me acabó la batería de la cámara y se corrompieron los archivos Así que le estoy volviendo a grabar ahora, son las... no sé si se verá, son las 9 y... Enfoca, enfoca por favor, son las... no quiero enfocar, bueno, os lo digo yo Son las 9 y 20 algo de la mañana, lo tengo que grabar ahora porque es el único momento en el que podía junto a ayer Así que no voy a poder gritar mucho, pero bueno, vamos a empezar con el setup Nika, Nika, para Nika, para Bueno chicos, empezando con el setup, por aquí tengo mi silla donde paso la mayoría del tiempo Que está un poco desgastada, la verdad es que se... se cae a cachos Todo esto antes era negro y ahora es gris, o sea... Ya está... ya se la ha comido el tiempo, la verdad Por aquí hay un sofá al lado, en el que está Nika ¿Qué Nika? Es cómodo el sofá ¿Te gusta el sofá, Nika? ¿No te gusta el sofá? Por aquí tengo el ordenador con sus dos pantallitas Tengo dos pantallas que cuando empiece a hacer stream, la verdad es que me va a ayudar bastante Y por aquí tengo el ordenador, el ordenador le he montado yo, tiene como 6 o 7 años así Todo lo que veis por aquí chicos lo he puesto yo, le he montado yo prácticamente el ordenador Y por aquí... a ver, por aquí tengo piezas antiguas de ordenadores Como veis, eso trae mis aficiones chicos, montar ordenadores y desmontarlos Y por aquí tengo bastantes piezas, piezas antiguas y bueno, cosas no muy interesantes Por aquí tenemos otra vez a Nika que se anda dando vueltas por... por mi habitación Que por cierto, no es una habitación en sí, es un ático, no sé si lo apreciaréis en la cámara Pero es algo grande, por ahí hay un par de mesas que por cierto os voy a enseñar ahora, que no os he enseñado Esto chicos es una ciudad de Lego, donde he ido recopilando pues todos los Legos que he tenido yo Junto con mi hermano pues durante toda nuestra vida A día de hoy sigo comprando Legos, o sea, no os creáis que esto es de... ¿Qué pasa Nika? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Bueno, como os decía, esto no es cosa pues de mi infancia, o sea, sigo comprando Legos a día de hoy No sé si se verá muy bien, esta parte está bastante oscura La estrella de la muerte por ejemplo me la regalaron cuando cumplí 18 años O sea, no os creáis que es algo del pasado o algo, sigo comprando Legos a día de hoy Y cada vez que puedo pues sigo montando un poquito más la ciudad Por aquí chicos, en la otra mesa, bueno, esta es la mesa de estudio Donde están todos los apuntes, todos los ejercicios, todo Y a no ser que queráis saber, pues yo que sé ¿Qué pone aquí? Relaciones de equivalencia y orden Pues no voy a enseñar mucho de aquí, la verdad es aburrido Mesa de estudio, sin más Por aquí chicos, Nika nos ha movido del sitio Ahí sigue Por aquí hay una tele donde tengo aquí unas cuantas consolas Tengo aquí la Play 3 Aquí la Play 2 No sé si se verá muy bien, pero es la Play 2 Voy a intentar que se vea un poquito mejor, no sé si podré Eh, bueno, por ahí se ve el loguito de la Play 2 Y si no voy a intentar mientras edito que se vea un poco mejor Y por aquí tengo una tele antigua Que la verdad es que está bastante bien Antes estaba en el salón, pero como mis padres la cambiaron Pues bueno, ahora está en el ático y en mí Por aquí chicos tengo mi cama Donde se acaba de acoplar, Nika Que Nika, es cómoda la cama Es cómoda la cama, Nika La acabo de hacer, eh No me la deshagas Y por aquí chicos, ya os lo he enseñado Pero os quería dar un plano más general Eh, de lo que es mi escritorio y todo Eh, por aquí en mis baldas Bueno, las típicas baldas de youtuber Con figuritas y demás Por aquí chicos tengo el Tahir De una colección de Assassin's Creed Que bueno, es el primer farcículo Que costaba un euro No sé, comprando la colección Y la verdad es que está muy bien Por un euro aquí decorando Por aquí chicos tengo más figuras Una de un Rabbit Una de Jinx y Loops del LOL Y por aquí tengo un montón de Amiibos de Animal Crossing Que si habéis visto mi vídeo de preguntas y respuestas Sabéis que me gusta mucho Animal Crossing Y la mayoría son de mi hermano Pero la verdad me les ha dejado Porque no les quiere en su habitación Así que está muy bien aquí decorando mi habitación Y por aquí chicos tengo unos cuantos libros Muchos de física Que no he llegado a terminar, la verdad Se supone que son para noobs La verdad los podría entender cualquiera Pero a partir del segundo o tercer capítulo Se ponen súper chungos Y, wow, son imposibles de entender Por aquí chicos no sé si se verán muy bien Es que la verdad es que no hay mucha luz También tengo un libro de fútbol Que si habéis visto por aquí Bueno, tengo una bufanda del Real Madrid Eh, antes me gustaba el fútbol Ahora ya no tanto Pero cuando me gustaba el fútbol Era bastante del Madrid Y por aquí chicos tengo un Pou Un Pou con una gorra de timo Y con una insignia de Roblox Esto fue uno de los primeros Uno de los primeros artículos que puso Roblox En su merchandising Y la verdad estoy bastante orgulloso de tenerlo Tiene como 10 años o así Y la verdad estoy súper orgulloso de tener esto Porque es como una reliquia Por aquí tengo un pin del oso Yogi Y un pin de canela Que me vino con el Animal Crossing New Horizons Por aquí chicos no sé si se ve muy bien Voy a poner la linterna del móvil Aquí tengo un francotirador Pero no es de verdad chicos No es de verdad Estoy iluminando con el móvil Sí No es de verdad Es una réplica de Airsoft Hace 8 años o así Me gustaba mucho Call of Duty Me gustaba mucho la Airsoft Así que compré una réplica Y aquí está Adornando la habitación Así que chicos Por favor no me hagáis memes Tipo Luisito Comunica O Auronplay De Ianud Terrorista Por favor os lo pido Por aquí chicos Sigo iluminando con el móvil A ver si quiero enfocar esto Enfoca por favor Tengo un coche También es un primer fascículo De una colección Que compré Y dejé de comprar la colección Porque la verdad Es una pasa de dinero Los primeros fascículos Supongo que ya lo sabéis Cuesta muy poco Así que yo colecciono Primeros fascículos Porque soy así de listo Y por aquí chicos Tengo una taza del padrino Que compré cuando estuve En Italia La verdad es que está súper guapa Y la verdad Decora muy bien la habitación Y por aquí No sé si lo veis Hay una grita La verdad es que Enfoca por favor El ático se cae un poco a cachos Así que espero que nunca Se me caiga encima Por favor os lo pido Por aquí chicos Voy a tener que iluminar Otra vez con el móvil Porque la verdad Es que la iluminación De la habitación Es súper pocha La verdad Si no veis muy bien Es porque la única entrada De luz que tienen Son estos tragaluces Que por cierto No da boca nada de luz Que está entrando por aquí Y no se ilumina en la habitación Así que genial Así que chicos Como os he dicho Voy a iluminar un poquito Con el móvil Porque si no no se ve nada Por aquí tengo una corona De Mario Kart Que compré en la tienda De Nintendo Cuando aún se vendían Creo que ya no se venden La verdad Se conseguía con los típicos Puntos de Nintendo Y la canjé en su momento Creo que ya no se vende La verdad No estoy muy seguro Me pondré a investigarlo luego La verdad Porque si no Podría ser una reliquia Bastante valiosa Por aquí chicos Tengo una figura de Katarina Que me regaló mi hermano Cuando cumplí 17 años Creo Por aquí una figura de Inata Una de Rem Y una de Emilia Y si os lo preguntáis No No he sido Otaku O sea Tengo estas figuras Porque la verdad Mola que decoren la habitación No he visto mucho anime La verdad Hace como 3 años o así Que no me anime Pero la verdad Cuando empecé A ver un poco Si que me compré Algunas figuras Y por aquí tengo una figura Del Watchdog 2 Bueno como se diga Si una figurita Del Watchdog 2 Que la verdad Está bastante bien Para decorar la habitación Y por aquí una taza Que me dio mi tía Por navidad La verdad Está bastante bien Y por aquí Un reloj Barra despertador Del Real Madrid Que la verdad Ni funciona Ni nada Está ahí cogiendo polvo Y chicos Pues no tengo Mucho más que enseñaros Por aquí Supongo Por aquí sigue Nika Os voy a enseñar otra vez A Nika Porque si Porque puedo Hola Nika Que pasa Estás durmiendo aquí bien Así que chicos Como digo Creo que no tengo Mucho más que enseñaros Por aquí Así que vamos Con la parte importante Del vídeo La parte por la que Estaréis todos aquí Supongo Vamos a hablar ya Del sorteo de Robux Así que voy a sacar La mayor Así que vamos a sacar La maravillosa pizarra Donde tengo todo apuntado Ahora lo veréis Por aquí chicos Se ha apuntado El sorteo Por aquí podéis ver El sorteo Carita feliz He apuntado un poquito Las bases La primera ya sabéis Es estar suscrito Y dejar un like La segunda es comentar Con hashtag sorteo Para así poder filtrar Los comentarios De los que queréis participar De los que no Y la tercera base Tercer punto que he puesto aquí Es que no sé si voy a hacer 1000 Robux para una persona O 500 Robux para dos personas La verdad chicos Os lo voy a dejar A vuestra elección Voy a poner en Twitter Una encuesta para que votéis Si preferís Un solo ganador de 1000 Robux O dos ganadores de 500 Robux Yo personalmente os diría Que escogieseis Dos personas 500 Robux Pero esto lo dejo A vuestra elección A lo mejor Os sentís afortunados Si queréis ganar vosotros Pues los 1000 Robux Esto lo voy a dejar Completamente a vuestra elección Podréis votar en Twitter Os dejo Abajo un link en la descripción Para que votéis Y chicos Por último deciros Que el sorteo va a acabar El 9 de diciembre El 9 de diciembre Pues el día de mi cumpleaños No he elegido otro Que va a ser cuando Tenga un poquito de dinerito Y pueda pagaros los Robux El 9 de diciembre Diré los ganadores Dejaré aquí en pantalla La hora A la que diré los ganadores Ahora pues no tengo ni idea La verdad Lo diré en mi Twitter Así que chicos Estad atentos Porque es un mega sorteo Un sorteo de 1000 Robux O dos sorteos De 500 Robux Eso queda Completamente a vuestra elección Así que chicos Voy a ir despidiendo Ya aquí el especial Así que Venga ¿Tienes algo que decir Antes de despedir el especial? Bueno Aquí voy a dejar el especial Espero que os haya gustado Ahora cuando Empiece esta semana Seguiremos con normalidad Con los vídeos Ya empezaremos con los tops Con los gameplays Y todo con normalidad Porque esta semana Le he dedicado básicamente El especial 1000 suscriptores Así que chicos Aquí concluyo el especial 1000 suscriptores Espero que os haya gustado Y muchísimas gracias a todos La verdad Por hacerme llegar hasta aquí De verdad que sois increíbles chicos Y no sé cómo agradeceros Que hayamos llegado a esta cifra Y espero que siga así Por muchísimo más tiempo Así que chicos No tengo nada más que decir Y aquí concluyo el vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!